Yo pienso en ti por la mañana y por la tarde y por la noche en mis sueños Pienso en ti si te veo o paso meses sin verte Pienso en ti y te veo en todo, en la luna y hasta el sol Pienso en ti y cada día me pregunto si me recuerdas No quiero quererte pero todo es tu culpa, todo es tu culpa Porque tienes esos ojos que me encantaría me dieran como los míos a ti Pienso en ti y no puedo revelarte lo que siento Pienso en ti aunque no me tengas cerca en tus pensamientos Pienso en ti aunque sea desde la distancia más lejana Pienso en ti y cada día intento no amarte tanto No quiero quererte pero todo es tu culpa, todo es tu culpa Porque tienes esos ojos que me encantaría me dieran como los míos a ti Yo pienso en ti por la mañana y por la tarde y por la noche en mis sueños Pienso en ti si te veo o paso meses sin verte Pienso en ti y te veo en todo, en la luna y hasta el sol Pienso en ti y cada día me pregunto si me recuerdas Pienso en ti Pienso en ti